que tal amigos en el día de hoy le vamos a preparar un rico locrio de costillas dominicanas o costillas de cerdo un locrio dominicano pues por aquí le vamos a enseñar un poco de los nuestros ingredientes que vamos a utilizar en el día de hoy y ya sabes quédate todo el vídeo primer proceso que vamos a hacer es lavar nuestras costillas con un poco de agua y limón para que el olor al puerco o al cerdo no se sienta tanto una vez en agua y limón las vamos a dejar al menos por cinco minutos o diez en esa agua ya cuando esté todo listo vamos a pasar a sazonar nuestras costillas añadiendo un poco de estos condimentos que tenemos aquí los sazones como ya van viendo le echamos un poco de limón el sopita o sea la sopita o el dado como ustedes lo quieran llamar y esto que está aquí es el sazón casero que ya hicimos en este canal un poco de salsa le vamos a seguir agregando la pimienta negra como ven sazón ranchero en polvo y el sazón líquido ranchero baldón que no se puede quedar como también la rica salsa china para darle un poco de color a nuestras costillas pues bien amigos una vez ya con todos los sazones ahí dentro los condimentos como ustedes lo quieran llamar vamos a mover un poco para luego pasar al saltén vamos a agregar un poco de aceite a nuestra paila o saltén como ustedes quieran llamar para luego debemos agregarle un poco de azúcar blanca para que nuestro aceite coja un color dorado siempre atento una vez esa azúcar va a hacer que nuestro aceite se ponga un poco oscuro para darle color a nuestra carne como ven aquí una vez ya la azúcar quemada o sofrita vamos a ir a proceder a agregar nuestras costillas ya sazonadas como ven esa azúcar le va a dar un poco de color a nuestras costillas oa nuestra carne de cerdo para que queden más ricas como ven aquí ya están un poco coloridas y vamos a ir viendo el proceso poco a poco dejamos a ir un poco sofreír nuestras costillas de cerdo esperamos un poquito luego de pasar el tiempo tapamos las costillas para que se puedan sofreír un poco mejor bueno una vez pasado el tiempo las abrimos para luego moverlas un poco como ven las costillas siguen cogiendo su color bueno como ven aquí ven el color que han cogido nuestras costillas vamos a mover un poco para que se sigan poniendo doraditas o negras como ustedes la prefieran una vez terminado este proceso vamos a se me olvidaba esta agua que ven aquí es una agua especial que usamos en el recipiente que sazonamos le vamos a agregar esta agua para luego venir a echarla aquí para después de este proceso dejar que el agua hierva un poco que se caliente y que empiece a hervir un poco como ven aquí después de 5 10 o 15 minutos estar ahí viendo el agua como ven para así luego echar nuestro arroz una vez el arroz ya adentro empezamos o sea aquí sólo todavía debemos agregar dependiendo la cantidad que ustedes vayan a cocinar en este caso agregamos un vaso más y como ven vamos a seguir moviendo nuestro querido arroz con la carne junta hasta que el agua vaya secando y disminuyendo la cantidad vamos a seguir moviendo como ven el arroz se sigue el agua se sigue secando y el arroz se va notando un poco más como están vean aquí debemos remover y mover hasta que el agua seque por completo casi todas dejamos un poco de tiempo cinco minutos más y como ven aquí ya estamos casi al final del proceso de para dejar secar nuestro arroz ya esta va a ser la primera parte cuando terminemos de moverlo todo y veamos que ya no hay agua en la parte superior de nuestro arroz con la carne entonces quiere decir que podemos proceder a tapar nuestro arroz y esperar alrededor de 15 minutos tranquilamente pues bien vamos a pasar a tapar nuestro arroz para esperar el tiempo necesario pues bien como ven le damos el tiempo vamos a darle 15 minutos a nuestro arroz para que se cosa un poco por la parte de abajo y ahora vamos a proceder a destapar o abrir para ver el color como ven aquí el arroz está casi listo vamos a mover un poco la parte de abajo la vamos a remover para que venga un poco hacia arriba para que así el arroz se pueda coser en todas partes iguales pues bien una vez removido o movido el arroz vamos debemos o sea debemos todavía volver a tapar nuestro arroz recuerden bien debemos tapar nuestro arroz por 15 minutos más y luego vemos una vez pasados los 15 minutos procedemos a abrir el arroz y listo señores nuestro arroz está listo para servir y comer como ven aquí el color está perfecto nuestra carne está dorada sólo les queda servirlo y comer este arroz tiene un gusto exquisito prueben hacer esta rica receta y no se arrepentirán señores una vez este arroz está listo bueno pues si les gustó el vídeo no dejen su de comentar que es muy importante para ayudarnos se les quiere de gratis muchas gracias a todos